Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana nos trasladamos a la librería Leyo, leyo, en Oporto, para traeros el resumen de las lecturas del mes de enero. Es poquito lo que he leído este mes de enero. Solo tres lecturas y una de ellas la empecé a primeros de diciembre. He empezado el año un poquito floja, pero espero ir cogiendo un poquito de ritmo a medida que vayan transcurriendo los meses. La primera lectura que leí en enero de 2017 fue El Antris. Y no, no, la leí en enero porque la empecé, como ya os he dicho, a mediados de diciembre. Me ha costado bastante, es que es larguita, tiene como 800, 900 y pico páginas y hay que dedicarle un poquito de tiempo. Deciros que es un libro que me ha gustado mucho. Ya sabéis que Brandon Sanderson me ha conquistado este año 2016 y este 2017 estoy dispuesta a seguir leyendo y conociendo las historias maravillosas que tiene que contar. El Antris, como todos sabéis, fue la primera novela que escribió Brandon Sanderson. Y se nota, de alguna manera no tiene el ritmo trepidante de las otras novelas que he leído de él y de alguna manera en algunos pasajes se hace un poco más pesada que novelas suyas que he leído. Se detiene bastante en las descripciones, en los diálogos de los personajes, en descripciones que algunas veces resultan un poco innecesarias, pero la verdad es que es una novela que me ha gustado muchísimo, sobre todo por sus personajes principales. O son muy buenos o son muy malos. No hay personajes entre medias, los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Su personaje femenino, la princesa Sarenne, me ha parecido un personaje maravilloso y del que enamorarse página a página de la novela. Es una mujer en un mundo de hombres que enseña a las mujeres a pelear, a que no pueden estar sentadas cosiendo y tienen que empuñar un arma y lanzarse a la lucha. Es un personaje muy inspirador que a pesar de que quiere estar alrededor de los hombres y quiere demostrar lo que puede hacer y quiere gobernar y quiere practicar la diplomacia entre las naciones, luego también es una mujer con sus debilidades, que quiere no solo ser respetada, sino que quieren también sentirse deseada, que la vean como mujer y que la entiendan como mujer y que no solamente la vean como una dirigente y que la respete, sino que la quieran. La verdad es que es un personaje muy interesante porque parece muy fuerte, pero luego cuando se pone a reflexionar sobre el hecho de que no es demasiado guapa y que se va a quedar soltera, resulta muy gracioso y muy cómico esos dos contrapuntos y esas dos caras de este personaje. La verdad es que es una novela lenta de leer, las 200 últimas páginas cogen mucho ritmo y lo épico de esta novela, porque está enmarcada dentro de la fantasía épica, no lo vais a encontrar, en que hay muchas luchas y poderes mágicos y grandes batallas. La epicidad precisamente de la novela reside en sus personajes. Deciros que yo la he leído en formato digital, pero fue una edición especial que se sacó por el décimo aniversario, que es una edición muy buena porque tiene un prólogo y un epílogo escrito por Brandon Sanderson y que son una maravilla, en donde habla un poco de cómo creó su primera novela, que fue el Antris. Cuando la presentó a los editores le dijeron que de alguna manera era una novela en donde no pasaba nada y que había que meter más batalla y que había que meter un poco de más sangre y de más acción y él dijo que se quería centrar en los personajes y que lo épico de su novela residiera en el carácter de sus personajes y en los personajes que estaban construyendo y en lo bueno que eran y en los ideales que tenían y la verdad es que eso es algo que se nota en la novela. Y luego en el epílogo habla un poco de lo que ha significado el Antris en su carrera, de cómo ha estado presente siempre a lo largo de su carrera y la verdad es que el prólogo y el epílogo son una maravilla. Os recomiendo muchísimo esa edición. El siguiente libro que leí fue Patria, de Fernando Aramburu. Es muy pronto para ponerme a decir cuáles serán los mejores y los peores libros del 2017, pero Patria es un libro brutal, perfecto, muy bien escrito y un libro desde luego que va a invitar a reflexionar. Desde luego si lo hubiera leído en el 2016 hubiera estado entre mis mejores lecturas desde el 2016. Patria va a hablarnos del conflicto de ETA en España, la lucha armada de ETA en España, la independencia del País Vasco y de cómo eso afectó a muchísimas familias, cómo los atentados destruyeron a muchísimas familias, cómo los atentados y aquellos que los... no solamente quien sufrió los atentados, sino quienes perpetraron los atentados también sufrieron sus consecuencias a posterioris. Es un libro brutal, muy bien escrito. Muchas veces tienes ganas de cogerlo y arrogarlo al suelo y dejar de leer, pero da igual que dejes de leer porque eso ha pasado. Habla de capítulos muy negros de la historia de España, de atentados muy duros y muy oscuros de la historia de España. Y la verdad es que ha coincidido que lo hemos leído unas cuantas compañeras de trabajo a la vez y hemos estado comentando todos los días la lectura. Y ha sido una lectura muy difícil, que te deja muy mal cuerpo, que está muy bien escrita, pero yo creo que es un libro necesario y al que se le debe dar una oportunidad. No obstante decir que aunque es un libro que trata un tema muy duro, está estructurado en capítulos muy cortos y luego que van cambiando de perspectiva, de personaje a personaje, hace la lectura mucho más dinámica y mucho más sencilla. Pero la verdad es que es un libro al que hay que adentrarse con ganas y con la mente abierta porque es durillo de leer. El último libro que leí en el mes de enero fue Los días iguales de cuando fuimos mala, de Inma López Silva. Lo pedí por edición anticipada porque había escuchado unas críticas maravillosas del libro y cuando lo vi, lo pedí rápidamente. La verdad es que se ha llevado la peor parte del mes y no precisamente porque haya sido un libro malo. Yo os lo recomiendo mucho. A mí, la verdad es que creo que venía de una resaca muy grande después de leer Patria y que tenía que haberme metido con otra lectura un poquito menos triste porque la verdad es que esta es una lectura bastante triste también y bastante dura. Cuenta la vida de cuatro mujeres que están presas en una prisión de Pontevedra, creo que es, y de una de las funcionarias de prisiones que las acompaña en el módulo de mujeres. Pues una es una prostituta toxicómana, otra es una monja de las que robó a niños y esterilizó a mujeres. La vida de la funcionaria de prisiones que las acompaña tampoco ha sido del todo fácil. Así que es un libro en el que hay que adentrarse con una buena actitud. Yo ya os digo, venía así de casa un poco triste de Patria porque es un libro difícil de encarar. No es muy largo y tiene muy buena pluma la autora porque en muy poquitas páginas es capaz de llegarte, es capaz de transmitirte la historia de cada una de las mujeres porque los capítulos van cambiando de un personaje a otro. Es como si nos contara las pequeñas historias de cada una de ellas. Y ya os digo que en muy pocas paginitas, porque tiene 250 páginas, creo que es más o menos, es muy finito y tiene la letra muy grande. Transmite mucho y consigue llevarte a esa prisión y meterte en la vida de estas cuatro mujeres y de la funcionaria de prisiones. Yo la verdad es que no lo he pillado en un buen momento, pero os lo recomiendo mucho porque me parece una lectura muy interesante y a mí me gustaría darle una segunda oportunidad un poquito más adelante. Estas han sido mis lecturas del mes de enero. Espero que me dejéis en la caja de comentarios qué libros habéis leído, qué libros estáis leyendo. Ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.